Pazdón Reconozco tu labor Tu ejemplo llevo dentro de mi corazón Pastor, Dios te bendiga y te guarde En tu ministerio y que Dios te respalde hasta cumplir tu misión Pastor, nunca dejes de luchar Aunque tengas mil problemas No te rindas Porque Dios está contigo Mi pastor Sigue adelante en tu ministerio Mi pastor Sigue adelante en tu ministerio Música Pastor ¿Cuántas veces has orado por mí y por toda la iglesia? Que seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová, tu Dios estará contigo Pastor Nunca dejes de luchar Aunque tengas mil problemas No te rindas Porque Dios está contigo Mi pastor Sigue adelante en tu ministerio Mi pastor Sigue adelante en tu ministerio Muchas felicidades a todos los pastores En especial a mi pastor Música 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 Música